Juan Carlos Villani está en Normandía, el cementerio donde se ha habilitado provisionalmente una morgue para tratar de identificar los cadáveres que siguen llegando a medida que pasan los días y las horas a este punto. Juan Carlos, ¿cuál es el drama que se vive en este punto? Juan Diego, televidentes, buenas noches, pues son imágenes realmente tristes las que se han vivido en las últimas horas aquí en el cementerio de Mocoa, decenas y decenas de familias enterrando a sus seres queridos, pues en las últimas horas las autoridades han agilizado el proceso precisamente de identificación y posterior entrega de los cuerpos a sus familiares luego de las constantes quejas, recordemos que ya esta avalancha, pues completa varios días, fue entre el viernes y el sábado anterior en la madrugada, muchos de los familiares de las víctimas fatales han decidido enterrarlas de manera inmediata, enterrar a sus seres queridos de manera inmediata, el número de tumbas en el cementerio de Mocoa se ha multiplicado en las últimas horas. Esta es la dolorosa imagen que se repitió una y otra vez en el cementerio de Mocoa. ¿Por qué los sueños no hay nada? Decenas de familias enterraron a sus seres queridos en medio de la impotencia, al saber que si hubieran sido alertados, tal vez la historia hubiera sido otra. Don Rafael sostiene que en su Mocoa querida, nunca se había visto una conmovedora escena como esta. Es la primera vez, uno siempre miraba las noticias cuando se sucedía en otras regiones del mundo, pero vivirlo ya es algo muy increíble. Las autoridades acondicionaron una morgue en el cementerio y el proceso de entrega de los cuerpos se agilizó. El merurtado perdió dos familiares, una mujer de 34 años y su hija de 11, que se las llevó la avalancha. En los últimos dos días han sido enterradas en Mocoa el mismo número de personas que en los últimos 40 años. Se pueden dar cuenta que todo está ya excavado, como se pueden dar cuenta, mira, pura tierra colorada, fresca, de hoy y ayer, de toda la cantidad de muertos que, porque es demasiada, demasiada mortandad. Con tristeza, un mecánico de profesión que se dedica a cantar gratis en los funerales, dijo que es la primera vez que le toca acompañar a tantas familias en el cementerio. Es muy doloroso, es muy doloroso estas cosas. De igual manera, esto es algo que uno puede colaborar, ya que no puede más en otra cosa. Puede colaborar a mendigar un poco el dolor de las personas. Medicina Legal instaló un cuarto frío en el cementerio para evitar que los cuerpos que faltan por identificar se sigan descomponiendo. Hasta esta tarde habían sido entregados 161 cuerpos a sus familiares. La mayoría fueron sepultados.